Música Hemos llegado al miércoles 14 de octubre y estamos con el salmo número 1 que dice así Dichoso quien confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perder Precioso este salmo número 1 porque habla de la confianza en el Señor Y dice dichoso quien confía en el Señor, lo sabemos, las personas inseguras, las personas arrastradas por el miedo, por la depresión, por la angustia En el fondo han perdido esa confianza en el Señor Hoy si tú te ves arrastrado por estas situaciones, queremos con este salmo con el cual iniciamos los 150 salmos Invitarte a una cosa central, confía en Dios, sí, confía en el Señor Recuerdo aquí la frase del padre Ignacio Larrañaga Si tiene solución, ¿por qué se preocupa? Y si no tiene solución, ¿por qué se preocupa? Es siempre nuestra certeza de que el Señor nos acompaña y por eso en Él podemos tener paz y serenidad En cambio el malvado dice, será como la paja barrida por el viento Si, aquel que confía en el Señor pone una figura hermosa es como un árbol Pero no solo un árbol que puede estar seco, está fuerte y vivo porque está a la par del río Esa agua de donde le viene la energía y la fuerza Qué importante que nosotros tengamos siempre esa confianza y certeza de aquello que Jesús nos dijo Estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin de los tiempos Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks